Hola, somos Orquesta Basura y este es el cantico, ojalá les guste y estamos aquí en el garage presente. He recorrido los caminos de mi tierra, por vía terrestre, por el cielo y por el mar, agradecido estoy con toda esta gente que se detiene para poderme escuchar. Ya pensé que con todos estos canticos, anduviera de aquí para allá, recorriendo todos los lugares, que solo en postales podía mirar. Pero aquí en mi casita, es mi mejor lugar, aquí tengo mis amores, que me inspiran a cantar. Cuando parto lejos, me gusta llevar, las miradas y sonrisas, que me harán regresar. Dedicada pa' mi ex corazón de garamullo, que se echó a volar con otro querer, ni modo que se lo pierde morra. Ahí voy saliendo para un nuevo sitio, a ver qué cosas lindas me voy a encontrar. Nuevos amigos, nuevos sabores y aromas, que se quedan pa' la eternidad. En cada nota, en cada letra, en cada canto, se queda una parte de aquí. Yo les compongo todas mis canciones, que son lo más sincero de mí. Ya me vuelvo pa' mi tierra, no me despido de aquí. Ahora me ves partir, pero volveré. Bogotá, talita, gracias por recibir, a estos músicos tan guapos, que se despiden de ti. Traemos las mochilas, tan llenas de ti, de recuerdos y paisajes, para poder compartir. Se nos pegó una lata, y vamos a construir, una nueva basura, para hacerte sonreír. Una nueva basura, para hacerte sonreír. Una nueva basura, mi Bogotá linda, para hacerte sonreír. Una nueva basura, para hacerte sonreír. Y una nueva basura, para hacerte sonreír. Hay hombres, y hay mujeres, ya no hay mujeres, ya no hay mujeres. Venga, cóclele y gócele. Y nos vamos, parceros. 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 Gracias.